Pablo Sandoval Bueno Pablo, una final de dientes apretados solemos decir, pero dentro de todo se pudo jugar al fútbol No, aparte una final linda, parejita, prolija, sin grandes problemas Cualquiera de los dos que viste ganado, en este caso se lo merecía Un buen equipo, así que más nada que hacer Veníamos por la copa que se nos fue, que la veo pasar igual Fue un error nuestro nomás, a tan defensa que terminó el partido por hacer Bueno, de todas maneras el primer tiempo hicieron mérito también para llegar Quizás Electrónica tocaba bien la pelota, pero faltaba definición Ustedes tuvieron la pelota y no pudieron definir en el primer tiempo Sí, tuvimos la pelota, sí, tuvimos dos jugadas, Clarita ahí Clarita es una que perdió Juanca y otra de Enrique Pero bueno, se nos ahorró el algo, no se nos dio No era para nosotros, era para ellos Bueno, de todas maneras es un equipo que nos desentona Con jugadores que saben hacer circula de la pelota Tienen criterio con la pelota, que eso es fundamental No, eso es importante, aparte es que somos gente grande De buen pie la mayoría El tema aparte, si disfrutás jugar al fútbol En un torneo de estos, vas a tratar bien la pelota Si venís, más allá que si viene a competir, pero la idea es pasarla bien Disfrutar Sentirlo un poco joven, como quien dice Sí, te da un poco de vitalidad Así que bueno, más que contento y bueno Felicitar también a Electrónica, que tiene muy buen equipo Ya lo habíamos enfrentado en la fase de zona Y pasamos como 0 a 0 Y acá me parece que era el que hacía gol ganaba Y bueno, pasó así Bueno viejo, te agradezco Bueno viejo, cierre y buen comienzo de año también Gracias, gracias y saludo a todos Y que tengan un buen año Gracias, gracias